Saludos a todos, que tal, buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva transmisión que tenemos cada miércoles aquí por Facebook Live y bueno, ahora también a través de Instagram. Saludos a todos aquellos que nos están acompañando y que quizá en algún momento lo vean grabado, si es la voluntad de Dios que vean este mensaje grabado. Esta semana es una semana triste para nosotros, ya que hemos perdido a dos hermanos en la fe, uno el hermano Williams de Colombia, que estaba en esta fe de este mensaje, y también el hermano Adrián Alonso, que ha bajado el descanso esta semana. Así que estamos tristes, estamos pasando por momentos de duelo, por momentos de tristeza, y son en los momentos tristes, en los momentos de dolor, cuando uno menos tiene ganas de buscar la palabra de Dios o de orar, pero es cuando más lo necesita. O sea, el ser humano cuanto más triste o deprimido está, tiene ganas de no hacer nada. Sin embargo, Dios está ahí con nosotros, y es cuando más necesitamos buscar a Dios, y cuando más necesitamos estudiar su palabra, escuchar su palabra, y orar. ¿Sí? Hay una frase que dice, cuando en ese momento en que te sentís lejos de Dios y menos ganas tenés de orar, es cuando más necesitas orar. Así que estamos aquí, de todas maneras, compartiendo este momento de reflexión. Ustedes saben que los miércoles, estas pequeñas transmisiones que tenemos, no son un sermón, no son un sermón, son una pequeña reflexión sobre alguna de las palabras de Cristo, algunos de los hechos de Cristo que están registrados en los evangelios y que nos sirven a nosotros para poder seguir adelante, ¿no? En medio de las tribulaciones, en medio de los padecimientos, contemplar a Cristo nos ayuda. Y el texto que vamos a leer hoy. Bueno, antes de comenzar voy a mandar algunos saludos. Ya me retaron, así que ya me dijeron que mejor saludos al principio y al final, pero no durante la transmisión porque se corta el hilo. Así que voy a saludar ahora. Saludamos acá, que nos están acompañando a través de Facebook, a Bruno y a Gabriela, a Maritza, mi esposa. Estamos en Instagram también, Maranata Pronto. Saludos. Yanahí Zarco, Emanuel Moreno, Instituto Adventista Los Polvorines, Andrés Vame, Mauricio Marcilie, Eterno Milagro, Sandra León, Kenet Trece o Kenet Núñez. Saludos a todos los que nos acompañan ahí por Instagram, también por Facebook, a Ángela Catalina Calderón. También nos acompaña a través de Facebook. Así que, bueno, saludos para todos. Después los mensajes o los saludos que se vayan sumando lo vamos a leer al final, ¿sí? Para no cortar el tema. Saludos a C.R. Camargo también que nos acompaña a través de Facebook. Bueno, el texto que nos toca en esta ocasión se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y el título del tema es Poder y Sabiduría. Esta semana no tuve la oportunidad de hacer la invitación y la publicidad. A mí me gusta generar una intriga o tratar de llamar la atención sobre alguno de los títulos para que la gente se interese, ¿no? Pero en esta ocasión no tuvimos oportunidad de hacer la publicidad. El título sería Poder y Sabiduría. Poder y Sabiduría. Y está basado en un episodio muy breve, en un episodio muy cortito de la vida de Cristo, posterior a lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Que estuvimos hablando acerca de lo que había en el corazón, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de la casa barrida y adornada y mencionamos algunas cuestiones relacionadas con la incredulidad. Siguiendo ese hilo, siguiendo ese hilo, siguiendo esa línea de pensamiento, la incredulidad que era denunciada o que era censurada por parte de Cristo a los escribas y fariseos. Ustedes recuerden que los escribas y fariseos en un momento le preguntan a Cristo, Señor, muéstranos señal del cielo. Y Jesús le dijo, esta adultera y perversa generación demanda una señal, pero una señal no le será dada, sino solamente la del profeta Jonás. Ustedes recuerden que mencionamos eso en el programa anterior. Y siguiendo un poco esa línea, vamos a leer este episodio que está un par de capítulos posterior a eso, que es cuando Cristo termina su ministerio público en Galilea y vuelve a Nazaret, a su tierra, y vuelve a estar con la gente que lo conoce. Y son unos pocos versículos, pero encierra una gran enseñanza para nosotros. El primer pasaje se encuentra en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 53 y 54, y dice lo siguiente. Aconteció que acabando Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que ellos estaban atónitos. Atónitos significa que no tenían palabras, estaban sorprendidos, quedaban boquiabiertos. O sea, miraban a Cristo y no podían creer las cosas que hacía y decía este hombre. Quedaron atónitos, sorprendidos. Y dice, y decían, ¿de dónde tiene este, de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? ¡Guau! Estas personas en la sinagoga de Nazaret habían visto en Cristo, en Jesús, milagros, que sería traducido poder, poder de Dios, y habían visto sabiduría, sabiduría, inteligencia, para explicar la palabra, para hacer comprender las verdades espirituales al pueblo que durante siglos habían estado, perdón, cubiertas por las tradiciones judaicas. Y ahora Cristo estaba desempolvando esas verdades de todas las tradiciones y las estaba presentando. Pero no las presentaba simplemente como los escribe el fariseo, sino que las presentaba como alguien que tiene autoridad. Y la gente entendía la palabra. La gente aceptaba el mensaje. O sea, que estaba causando realmente mucha impresión en el pueblo. En el pueblo que era su pueblo natal. Pero esta gente hizo la pregunta incorrecta. Esta gente hizo la pregunta incorrecta. Esta gente, en vez de decir, bueno, ¿no será este el Mesías? Como en otra ocasión de Cristo dijeron, ¿no? En otra ocasión dijeron, hubo personas que dijeron, ¿acaso cuando el Mesías venga, hará más señales y prodigios que este hombre? Pero en este caso ellos no hicieron esa pregunta. No se preguntaron quién era él. Porque ellos daban por sentado que sabían quién era él. Ellos hicieron la pregunta equivocada. ¿De dónde sacó este? Esta sabiduría y este poder? Porque reconocían que había sabiduría y poder. Pero dijeron, ¿de dónde lo sacó? Ellos tendrían que haber hecho la otra pregunta, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es él? ¿Es el Mesías? ¿Acaso? ¿Vieron que la mujer samaritana, cuando estudiamos tiempo atrás, ella había dicho que el Mesías cuando venga, él nos explicará todas las cosas? Y ahora ellos estaban viendo que este hombre les estaba explicando todas las cosas. Que el Mesías cuando viniera iba a hacer milagros. Ahora ellos estaban viendo que él estaba haciendo milagros. Sin embargo, vieron los milagros, vieron la sabiduría, pero hicieron la pregunta equivocada. ¿De dónde lo sacó? Y los escribes fariseos se atrevían, en este caso no son escribes fariseos, pero sí son gente del pueblo, gente que lo conoce, los escribes fariseos sí se atrevieron a elaborar una teoría. ¿Será que este hombre estuvo en Egipto, de niño, y allá aprendió la magia de los paganos? Cristo creció rodeado de obeliscos, símbolos paganos, de pirámides, de dioses, de todo tipo. Y ahora está acá, este hombre cuya madre se casó embarazada, porque hay que recordar eso también. O sea, que es un hijo de fornicación. Es un hijo de fornicación que se crió en un país pagano y ahora viene acá a enseñar la magia del paganismo y hace milagros por el poder de Belsebú. Ese espíritu farisaico que existe hoy en día también en muchos, ¿no? ¡Ah, y un obelisco! ¡Ah, no será que profetizaba por el poder del diablo! Piensa en eso, hermano, piensa en eso. No importa lo que vea, no importa la sabiduría que se vea, no importa el poder que se vea, no importa el amor de Dios manifestado, el que no quiera creer no va a creer. Y acá estaba esta gente, ¿no? Reconociendo que Jesús tenía sabiduría y tenía poder, pero se preguntaba de dónde había sacado la sabiduría el poder, porque ellos alegaban que ya lo conocían a Él y que sabían que no era el Mesías. Entonces esa sabiduría, ese poder tenía que venir de algún otro lado. Y obviamente hay que pensar los orígenes más oscuros. Cuando la gente piensa, piensa mal, ¿no? Hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Y no siempre es así, ¿no? No siempre pensamos mal y acertamos. A veces pensamos mal y simplemente mostramos lo que hay en nuestro corazón, ¿no? El hecho de no poder ver algo bueno en los demás o en alguien más, ¿no? Pero acá se está dando lo que dice el apóstol Pablo, que lo citamos la semana pasada, que aparece en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. No lo vamos a leer ahora. Ustedes tomen nota porque yo voy a darles varios versículos en esta ocasión. Tomen nota. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24, el apóstol Pablo dice así, los griegos, los griegos buscan sabiduría, buscan sabiduría. Los judíos buscan milagros, milagros, poder de Dios. Sin embargo, dice Pablo, para los griegos el evangelio es locura, el evangelio es locura. Ellos buscan sabiduría, pero para los griegos el evangelio es locura. O sea que los que tratan de basar su fe o tratan de basar sus creencias en la sabiduría racionalista pura, el evangelio va a terminar siendo locura. Y los judíos buscan milagros, pero para los judíos el evangelio es una piedra de tropiezo. Así dice Pablo. ¿Cómo es esto? Es una piedra de tropiezo. Porque los que tratan de basar su fe o sus creencias solamente en ver milagros, en ver para creer, van a ver muchas cosas que Dios no se las va a mostrar y van a tener que creerla igual. Y si no las creen va a ser piedra de tropiezo. Tanto el deseo de ver milagros de muchos religiosos, lo vamos a poner en términos prácticos para que lo entendamos, ¿no? La sabiduría de los griegos vendría a ser el racionalismo puro. No es que Dios no apela a nuestra razón. Él apela a nuestra razón. Él nos creó como seres racionales y apela a nuestra razón y a nuestro entendimiento. De hecho, Dios nos dice, ¿no? Venid a mí y argullamos juntos. O sea, Él razona con nosotros. Y sus peticiones para nosotros son razonables. De hecho, nuestro culto es un culto racional. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Entonces, Él apela a nuestra razón. Pero la razón no es Dios. La razón no es Dios. No podemos deificar la razón. Recuerden los que han estudiado la revolución francesa en el libro El conflicto de los siglos. No lo tengo acá. Ahí se cuenta cómo en el parlamento francés, después de haber rechazado a Dios estatalmente, ¿no? O nacionalmente rechazaron a Dios. Ellos hicieron entrar al lugar a una prostituta vestida como una diosa y dijeron, esta es la diosa razón. Y a partir de ahí empezaron a deificar la razón. Nosotros como cristianos somos seres racionales. Utilizamos la razón. Dios apela a nuestra razón. Pero no todo puede ser explicado en términos puramente racionales o materialistas. No podemos basar nuestra fe meramente en la sabiduría racional. Como si yo le dijera, bueno, Dios creó el mundo, pero creó en realidad organismos unicelulares que con el paso de millones de años empezaron a mutar y a formarse la variedad de animales y plantas y todo lo que conocemos como la vida hasta llegar al hombre. Esa es una explicación materialista. La Biblia dice Dios dijo y fue hecho. Él habló y existió. No podemos explicar racionalmente cómo fue ese proceso, pero podemos creerlo. Pero podemos aceptarlo. Yo podría decirles, bueno, cuando el pueblo israelí salió y llegaron al Mar Rojo, justo en esa época del año había una bajante del mar. Entonces hubo una bajante y unos vientos fuertes que corrieron un poco el agua y parecía que Dios estaba abriendo el mar. Y justo había un puente de tierra por debajo y entonces explicar el milagro de manera materialista o racional. Pero la Biblia dice que Dios abrió el mar y cruzaron. Entonces los griegos buscan sabiduría y solamente van a creer si ellos lo pueden explicar racional y materialistamente. Si no, no lo van a creer. Si escapa a su razón ya no lo pueden creer, no lo pueden aceptar. Pero los judíos, que representaría en vez del ateísmo, representaría el cristianismo o las religiones, las religiones modernas que se basan en milagros, representaría a los cristianos que dicen, bueno, yo voy a una iglesia y si la gente no se cae de espalda, el Espíritu de Dios no está ahí. Y si la gente no habla en lengua, el Espíritu de Dios no está ahí. Y si el pastor no pone la mano sobre el enfermo y el enfermo no se sana, entonces el Espíritu de Dios no está ahí. Entonces si yo no veo milagros, tampoco voy a creer. Tanto, digamos, este escepticismo racionalista del ateo, como este escepticismo o esta incredulidad del religioso, son dos formas de incredulidad que tienen una misma raíz, que tienen un mismo foco. ¿Cuál es? La justicia propia, la autojustificación. Es simplemente no querer entregar a Cristo nuestro corazón para que Él nos limpie, para que Él haga su obra en nosotros. Entonces buscamos cualquier motivo, cualquier excusa, para no entregarnos a Dios por completo. Tanto ese tipo de incredulidad atea como la incredulidad religiosa son dos tipos de incredulidad. Algunos quieren basar su fe en la sabiduría y otros quieren basar su fe en el poder. El apóstol Pablo dice, para los griegos el Evangelio es locura, para los judíos es piedra de tropiezo. Sin embargo, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¡Wow! Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Cómo es esto? Es que no es el poder, es que no es la sabiduría, es la persona. Es Cristo que nos justifica, es Cristo que quiere limpiar nuestros pecados, que quiere darnos una vida nueva y un corazón nuevo. No puede basarse en nuestra experiencia cristiana simplemente en haber visto milagros o en haber escuchado audiblemente la voz de Dios. O que se cayó la Biblia, se abrió y justo era el versículo. No, no. Es simplemente nuestra experiencia de haber entregado nuestra vida y nuestro corazón a Cristo, haber reconocido nuestros pecados y haber dejado de que Dios maneje nuestra vida, caer sobre la roca, que es Cristo Jesús. Entonces se me ocurrió ver algunos ejemplos bíblicos. Vamos a ir medio rapidito para que no se nos pase la hora. Hay dos ejemplos que quisiera mencionar que me parece que cumplen este patrón, esta cuestión de en qué basamos nuestra experiencia. ¿En el poder y la sabiduría o en la persona? Recuerden la pregunta que hicieron estos oyentes, estas personas que estaban viendo a Cristo acá en Mateo capítulo 13, versos 53 y 54. En vez de preguntarse por la persona, en vez de preguntarse por quién era este, si era el Mesías, si era el Salvador del mundo, ellos se preguntaron de dónde sacó la sabiduría del poder. Entonces, hay un ejemplo que ustedes lo pueden leer, anótenlo si quieren, al pasaje bíblico. Se encuentra en Hechos capítulo 7, versículo 22. Este es Esteban, antes de ser apedreado, que él cuenta, hace un reconto de la historia del pueblo Israel. Y llega a la época de Moisés. Y cuando habla de Moisés, dice lo siguiente, que Moisés fue educado en la sabiduría de los egipcios. O sea que Moisés recibió, recuerden que él fue criado por el hijo de la hija del faraón, estaba destinado a ser el faraón, estaba siendo educado en el palacio, con la mejor sabiduría del mundo de aquella época. Recuerden que en la época de Moisés, obviamente, el egipcio era el imperio más importante. O sea que la sabiduría más importante del mundo se impartía en la universidad egipcia. Y Moisés había sido preparado en la sabiduría de los egipcios. A tal punto era la sabiduría de los egipcios que hasta el día de hoy se siguen descifrando sus misterios en la arqueología. Y gracias a un hallazgo que fue la piedra Rosetta, a finales de los años 1800, si no me equivoco, se pudo descifrar los jeroglíficos egipcios. O sea que era una cultura muy avanzada y Moisés estaba preparado en la sabiduría de los egipcios. Pero no solamente eso, sino que también dice que él era un hombre poderoso en palabra. O sea que tenía sabiduría y tenía poder. ¿Qué significa poderoso en palabra? Significa que lo que él decía era ley. Él era un príncipe. Él realmente tenía poder en su palabra. Y él sabía que tenía que liberar a Israel, que tenía que liberar a su pueblo. Y él dijo, yo voy a tener la mejor preparación y la mayor autoridad. Y en un momento que vio que uno de los israelitas estaba siendo maltratado, dice el hecho de los apóstoles que él vengó a ese hombre y mató al egipcio. Porque él estaba basado en la creencia de que el poder y la sabiduría iban a liberar a Israel. Entonces tomó la obra en sus manos y por la fuerza empezó a impartir justicia y mató al egipcio. Y esto lo llevó a tener que exiliarse. Él tenía 40 años cuando se fue de Egipto. Y Dios lo tuvo que llevar a una educación superior. 40 años en el desierto. 40 años pastoreando a las ovejas, cuidando a las ovejas. Él tenía que dirigir un pueblo. Y no era la sabiduría y el poder de las palabras. Era comprender quién era Cristo. Era comprender quién era la persona, el Hijo de Dios, que había muerto por nosotros. Su suegro, Yetro, era sacerdote. O sea que él presenció los sacrificios que prefiguraban a Cristo. Él tuvo que cuidar del rebaño. Él sabía lo que era entregar un corderito como símbolo de la justificación por el pecado. Él tuvo que atender a las que parían. Tuvo que buscar a las extraviadas y así aprender a cumplir su misión, a cumplir su propósito de ser liberador de Israel. Tuvo que estar en contacto con la naturaleza, con el segundo libro de Dios y ser entrenado durante 40 años. Y si ustedes van a Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1, dice que él estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro cuando Dios lo llamó de la zarza ardiente y lo mandó a liberar al pueblo. Y ya estaba capacitado porque recuerden que había estado 40 años. Antes en Egipto tenía toda la sabiduría, pero tuvo que desaprender y aprender a confiar en Dios al punto de que cuando Dios lo manda, él dice, yo no sé hablar, Señor. Y Dios le dijo, confía en mí. Y él tuvo que confiar en él. Entonces, es esa relación personal que tenemos con Dios la que nos capacita. No es el poder en las palabras, no es la sabiduría que podríamos llegar a tener mucha. Sin embargo, seríamos como metal que retiñe si no tenemos el amor de Dios manifestado en el don de su Hijo, Jesucristo. Otro ejemplo interesante para tener en cuenta, Salomón, el rey Salomón. Si ustedes van a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 12, van a ver que Salomón recibió de parte de Dios dos cosas. Dos cosas. Recibió sabiduría como ninguna otra persona antes de él y después de él hubo sobre la tierra sabiduría para juzgar a Israel y recibió riquezas como ningún otro rey antes de Salomón y después de Salomón hubo sobre la tierra. Poder y sabiduría. Y Salomón en algún momento de su vida llegó a pensar que apoyándose en ese poder y en esa sabiduría, él iba a estar seguro, él iba a estar tranquilo. Y sin embargo, su corazón se extravió. Él llegó incluso a adorar ídolos, a sacrificar niños a los ídolos. Su corazón se alejó de Dios. Se volvió un rey perverso. Apostató. No solamente eso, llevó a la nación toda una apostasía terrible. Realmente fue un fracaso terrible porque puso su confianza no en la persona que era el poder y la sabiduría. Cristo es el poder y la sabiduría, pero él puso su confianza en esas cosas. Y ya en su vejez escribe en el libro de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 12 al 18, él dice que ¿para qué le sirvió a él ser tan sabio si se va a morir de la misma manera que el necio? ¿Para qué me sirvió a mí el trabajo y la obra de mi mano, mi riqueza? No importa si construí un palacio, si construí un jardín, un huerto, si tuve lo que fuera, construcciones impresionantes, obras de arquitectura nunca antes vista. ¿De qué sirve eso si me voy a morir y el que lo administre después no sé si va a ser más necio que yo? Y ya viejo Salomón se dio cuenta que el poder y la sabiduría eran vanidad de vanidades, porque lo que importaba era la persona, lo que importaba era Cristo. Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿En quién confiamos nosotros? ¿En las cosas o en la persona que nos provee esas cosas? Porque no es que Dios no nos quiera dar sabiduría, sí nos quiere dar sabiduría. Nos quiere dar poder, nos quiere dar poder porque el Evangelio es poder para convertir los corazones, sabiduría para explicar su palabra, para administrarlo bien el Señor, para ayudar a nuestro prójimo. Él nos quiere dar todo eso, pero lo que más quiere es tener una relación con nosotros, lo que más quiere es ser nuestro amigo. Entonces, ¿en qué basamos nuestra experiencia? ¿Es una relación personal con Cristo? ¿Es Cristo crucificado quien es la base de nuestra vida o son nuestros conocimientos teológicos o nuestras experiencias sobrenaturales que hemos tenido en el pasado? Todo eso no cuenta en absoluto. es solamente la paz del cielo que Dios puede darnos en nuestro corazón, a través del amor manifestado en el don de su Hijo, lo que realmente cuenta. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios capítulo 13. Anótenlo y pueden leerlo después ustedes más detenidamente. 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, dice que si yo tuviera el don de profecía, si yo tengo el don de profecía, si yo te conozco todos los misterios de la ciencia, sabiduría, si yo tengo fe para mover montañas, poder, pero si no tengo amor, si no tengo amor, si no tengo a Cristo y a este crucificado, de nada sirve, de nada sirve. Otro pasaje interesante que ustedes pueden leer, anótenlo también porque tiene que ver con esto, se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. La visión de Apocalipsis 5, que junto con el capítulo 4 de Apocalipsis es toda una visión, habla acerca de Juan delante del trono, el trono de Dios, está el Padre ahí, el Padre sentado en su trono y Dios representa esa justicia inexorable, ese fuego consumidor del cual nadie puede escapar porque todos somos pecadores. Y Juan se encuentra delante del trono y no solamente que está el trono, sino que hay un rollo, un libro, con toda la historia de la humanidad, están nuestros pecados escritos ahí y ahí literalmente se cumple el dicho que la historia nos condena. O sea, toda la historia que está escrita en el rollo está delante de nosotros. Y Juan dice, ¿quién es digno de abrir el rollo? Y no hay nadie digno de abrir el rollo, no hay nadie digno de pararse delante del Padre a abogar por nosotros, no hay nadie. Mira para todos lados Juan y se ve como nos veríamos nosotros, ¿no? Desnudo delante de la gloria de Dios. Hasta que en un momento aparece en la escena, en medio, delante del Padre, entre Juan y el trono, aparece un cordero como inmolado. ¡Wow! Solamente el cordero es digno de abrir el rollo. Solamente el cordero. El cordero puede interceder por nosotros. Pero no era un cordero simplemente, era un cordero como inmolado. Es la sangre de Cristo la que nos recomienda delante del Padre. Pero este cordero tenía una particularidad. Dice que tenía siete cuernos y siete ojos. ¡Wow! Si nosotros tomamos esto literalmente decimos, bueno, era un monstruo. No es muy bello de ver un cordero con siete cuernos y siete ojos. Pero en realidad estos son símbolos. La Biblia explica que los cuernos representan poder. Y en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel, representan poderes políticos, reinos. Entonces, este cordero tiene siete cuernos. O sea que tiene todo el poder. Es todopoderoso. Porque el siete es el número de la perfección. Pero además tiene siete ojos. Y esto también es interesante. Porque los ojos representan la sabiduría. El ojo que todo lo ve, del cual los mazones hablan, y los illuminati que ponen el ojo que todo lo ve, en realidad ellos se refieren a su Dios que es el diablo, que es Lucifer. Pero ellos toman esta expresión del ojo que todo lo ve, del contexto bíblico, donde la Biblia nos dice que Dios ve todas las cosas. Que Dios es el que escudriña los corazones de los hombres. Que por más que no vayamos a este lugar, al otro, la presencia de Dios está. Y él conoce todo. Y sus ángeles registran todos en el rollo. Entonces, que esté lleno de ojos este cordero no es porque el cordero era un cordero mazón. Los mazones se copiaron de Dios. No, no es que Dios se copia de los mazones. El hecho de que esté lleno de ojos es que tiene toda la sabiduría. Entonces, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Es la sangre de Cristo, el cordero inmolado que intercede por nosotros el fundamento de nuestra experiencia religiosa. ¿Podemos nunca haber recibido ningún milagro? Puede ser que nunca hayamos recibido ningún milagro. ¿Puede que no tengamos toda la sabiduría para explicar todas las profecías? Puede que pase eso. Lo que no puede pasar es que no tengamos al cordero inmolado. Que no tengamos la justicia de Cristo en nuestra vida. Que no hayamos aceptado al Hijo de Dios, al regalo más importante de Dios, que es su Hijo. Que es su Hijo. ¿Sí? Entonces, vamos a volver un poquito al relato. Vamos a volver ahí al... Bueno, se nos está yendo la hora. Vamos a volver al relato en el versículo 55. Recuerden lo que había pasado. Esta gente vio el poder y vio la sabiduría. Sin embargo, no les hizo mella. No les hizo mella. Así que, cuando alguien viene a ustedes, ¿no? O nosotros mismos. Nosotros mismos. No, pero yo si no veo, no creo. No, si a mí no me explican todas estas cosas, yo no quiero aceptar a Cristo. No quiero aceptar el Evangelio. Por más que te lo expliquen, no lo vas a aceptar. Y por más que veas milagro, tampoco lo vas a aceptar. Porque la raíz de la incredulidad no es la falta de evidencias. La raíz de la incredulidad es el amor al pecado. Es que no querés entregarle lo que todavía... A lo que todavía estás aferrado. Siempre va a haber motivos para dudar. Siempre van a haber incertidumbres. Siempre va a haber cosas que no vamos a poder explicar. Entonces, disfrácese como quiera, pero los que se aferran a las dudas, en realidad, están aferrados al pecado. Y se aferran a esas dudas para no entregar su corazón a Cristo. Y entonces dan vuelta, ¿no? Dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Si yo no sé con quién se casó Caín. El clásico, ¿no? ¿Con quién se casó Caín? Entonces, como no saben con quién se casó Caín, no quieren abandonar el pecado. Mentira. Es una excusa. Siempre van a haber cosas que no comprendamos en la Biblia. Siempre puede haber alguna cosa que todavía Dios, en su voluntad, no nos quiera revelar. Y todo eso siempre va a ser tomado como excusa para no entregar el corazón a Cristo. Entonces, versículo 55 dice, ¿No es este el hijo del carpintero? Mateo 13, 55. ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están sacando a Cristo del cielo. Están sacando a Cristo del parentesco con Dios. El parentesco, la relación filial. Nada de hijo de Dios. Este es hijo del carpintero. Solamente lo vamos a relegar a su naturaleza humana. Lo sacan del panorama profético, de las promesas bíblicas del Mesías venidero. Lo sacan de todo eso y lo ponen bien terrenal. Y dicen, ¿No es acaso el hijo del carpintero? Versículo 56. Y no están todas sus hermanas con nosotros, ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Nuevamente la pregunta. La pregunta correcta es, ¿Quién es este? Pero ellos hacen la pregunta, ¿De dónde saca este todas estas cosas? ¿La conclusión cuál va a ser? Eh, fue un truco. Fue un engaño de Satanás. Fue una ilusión. O en realidad vimos lo que quisimos ver. Vimos lo que quisimos ver. Entonces no importan las evidencias. El que esté aferrado al pecado no va a creer, por más que se le muestre el poder y se le muestre la sabiduría. A ellos se les mostró, ellos lo vieron, quedaron atónitos y aún así no quisieron creer. Versículo 57. Se escandalizaban de él, mas Jesús les dijo, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea que hermanos, podemos ver que la incredulidad es una decisión personal. Nosotros podemos decidir ser incrédulos. Incrédulos racionales, materialistas, como los griegos, como los ateos modernos. O podemos ser incrédulos religiosos, como muchos que si no ven un milagro, no creen. ¿Sí? Esta es una de las primeras, una de las lecciones que tiene este pasaje. Pero no quiero irme sin dejar otra lección importante que la pueden leer ustedes. No la voy a leer yo ahora, pero se las voy a comentar en este libro que se llama Primeros Escritos. La voy a poner acá que se vea un poquito mejor. Ahí. Primeros Escritos, de Elena G. de White. En el capítulo que se llama El fin de los 2300 días. En la páginas 54 y 55 de este libro. Lo pueden leer después ustedes. Entonces, ahí cuenta ella una visión que tuvo acerca de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Cómo Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario. Entonces, ella dice que ve dos compañías, dos grupos de personas. Un grupo de personas que seguía a Cristo, que tenía su vista fija en Cristo. Y otro grupo de personas que no tenía su vista fija en Cristo. Estos dos grupos, dice que estaban orando a Dios. El primero, el que seguía a Cristo en el santuario. Ustedes recuerden que el trono de Dios en el santuario se lo grafica como un trono móvil con ruedas. Esto está en Ezequiel capítulo 1. En Daniel capítulo 7. Entonces, cuando Daniel dice, fueron puestos tronos y el juez se sentó y vino delante de él uno semejante al Hijo del Hombre. Eso es cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario. Para interceder por nosotros. Entonces, Elena dice que los que estaban viendo a Cristo y seguían a Cristo oraban así. Padre, danos tu espíritu. Pero cuando decían, Padre, danos tu espíritu, miraban a Cristo. ¿Saben por qué es esto? No porque Cristo sea el mismo Padre, sino porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Es Dios manifestado en carne. Es Dios con nosotros. Cristo es la representación de Dios. Entonces, cuando ellos miran a Cristo, dicen, Padre, danos tu espíritu. Porque a Dios nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ellos dicen, Padre, danos tu espíritu. Entonces, Cristo se levanta y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Y tomen nota de lo que dice Elena de White sobre lo que había en ese Espíritu Santo. Dice que habían cinco cosas. Cinco cosas en el Espíritu Santo. Esto nos va a servir para identificar. Cinco cosas. Dice que había luz. Luz. Había poder. Mucho amor. Gozo. Y paz. Wow. Tomen nota, eh. Había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Habían cinco cosas en el Espíritu Santo que recibía este grupo de personas de parte de Cristo. Los que tenían la vista fija en Cristo recibieron las cinco cosas en ese aliento, en ese espíritu. Luz y poder. Luz y poder. Dos cosas que Dios quiere darnos, pero no quiere que confiemos exclusivamente en esas cosas. Había luz y poder. Pero dice que había mucho amor. O sea que hay una característica que es la más importante. Vos podés tener luz y poder, pero si no tenés amor, Primera de Corintios 13, si no tenés amor, ese espíritu no viene de Dios. El amor es el sello indiscutible de que algo viene de Dios. Es la firma de que algo viene de Dios, el amor. Y ese amor se recibe, ese amor que recibimos de Dios lo recibimos al recibir a su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y dice que había, aparte de mucho amor, había gozo y paz. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Hay gozo? Si hay gozo y paz y mucho amor, entonces la luz y el poder que tenés vienen de Dios. Pero si no hay mucho amor y no hay gozo y paz, esa luz y ese poder no necesariamente vienen de Dios. Después dice Elena que la otra compañía que no había seguido a Cristo en el santuario, que había desviado sus ojos de Cristo, también dijeron, Padre, danos tu espíritu. Y dice que ahí en la escena aparece Satanás. Y Satanás sopla sobre ellos, responde a la oración de ellos. Satanás responde a la oración de los que desvían sus ojos de Cristo. Y Satanás sopla sobre ellos, pero dice que en ese aliento había luz, poder, pero nada de amor, gozo y paz. ¡Guau! Terrible escena. ¿Satanás puede darnos luz? Sí. ¿Satanás puede darnos poder? Sí. ¿Puede darnos amor, gozo y paz? Esas son cosas que Satanás no puede imitar. No puede falsificar. Él puede falsificar los milagros. ¿Lo hizo en Egipto o no lo hizo? Lo hizo en Egipto. Él puede falsificar la sabiduría. Él puede darnos mucha luz. Incluso hasta puede darnos luz, que nosotros pensamos que es luz de la Biblia. Hay grupos ahora que supuestamente están recibiendo mucha luz, según ellos. Están recibiendo mucha luz. Y ahora ya creen que Satanás se va a convertir al fin del tiempo. Y que Dios lo va a aceptar nuevamente. Yo no creo que esa luz venga de Dios. Entonces, hermanos, esto nos va a servir a nosotros como una prueba. La luz y el poder no son la base, no son el sello de Dios. Es el amor de Dios manifestado en el don de su Hijo lo que nos garantiza de que algo realmente viene de Dios. Hermanos, ya estamos llegando al final. Estas son algunas de las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. Yo espero realmente que sean de bendición. No me quiero ir sin antes saludar a algunos de los que han estado comentando. Daniela Chiapa, bendiciones. Alicia Mercedes Franco, Mari, que nos acompaña también desde Bolivia. Patti Rodríguez, supongo yo que es. Dios te bendiga. Margarita Franco, Jean Radamel, Ambrosi, Nader, Viniferro Silva, Pali Marini, Joana Garrido, Jessy Mena, Víctor Franco, Ana Ruth, CR Camargo. Bueno, Dios les bendiga a todos los que nos acompañan ahí en Facebook. Y también acá en Instagram, Inés Escu, Adrián, Adrián Vera, Ángel Sneijder, Ángel Sneijder, Roger Zurita, Sharon Dos Santos, Tony Núñez, Reime, 140-31, Paula Perón, Ángel Olavalle, Yereux, Alex, Dani Barría, Eve Nueva, Tatiana Benítez, Patry, Pablinsky 89, Gerbela, 1405, Linda Pastrana, Adrián Vera, Wilvia Bautista, Is, no sé cómo se pronuncia, bueno, varios hermanos, Muñoz, Gisela, Aurel Leones, Zulbarán, y bueno, a todos los hermanos y todos los amigos que nos están acompañando ahí a través de Instagram, les mando un fuerte abrazo, gracias a todos por haber estado ahí, por haber estado del otro lado, por habernos acompañado, vamos cerrando por el día de hoy, les pido que estén orando por Irma, Irma Acosta, que es la esposa de Adri, Adri descansa en Cristo hoy día, cada pérdida lo único que hace es hacernos añorar más la tierra nueva, hacernos despreciar más de este mundo y las cosas de este mundo, y que nuestro corazón esté cada vez más unido al reino de los cielos, donde el dolor y la muerte no van a existir más, así que nuestro abrazo desde acá a Irma y a todos los familiares de Adrián, a todos los amigos y a todas las personas que ahora están sufriendo, y a los familiares de William también, de Colombia, un abrazo y un saludo para todos ustedes también, y bueno, nos estaremos encontrando la próxima semana, miércoles a las 6 de la tarde de Argentina, gracias por estar del otro lado, y bueno, un abrazo para todos, bendiciones.